¿Qué es Sánchez? Que el peor Pedro Sánchez estaba por llegar. Creo que el anuncio inédito de un presidente que se toma cuatro días de vacaciones para tomar una decisión sobre su continuidad es un escándalo, es un insulto, es una irresponsabilidad que genera una zozobra política, una zozobra económica. Nadie sabe lo que va a pasar el lunes, probablemente él ya lo sabrá, pero haga lo que haga, ha vuelto a demostrar que no tiene ningún escrúpulo para utilizar las instituciones a su servicio, para poner el país alrededor de él, para condicionar la vida pública española de una manera demoledora, probablemente con la intención de victimizarse. No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.